Se llama El Precio de la Soledad Y dice Que cobardes, ya había el miedo que me tiene Debí de suponerlo, pero no quería creer Me duele lo que hiciste, lo acepto si estoy muy triste Pero esto se pasa contra el líquido en la paz Y eso haré ¿Cómo asaltárame qué dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste Si ya no me extraño, ¿qué contestarás? Que me estarás echando sobre estar Para que lo sepa lo que te sucede Que argumentarás cuando dolor de mar tengas que pagar La última vez que estuvimos aquí en este recinto Fue con mi compa Alfredo Olivas Que se escucha el grito Me duele lo que hiciste, lo acepto si estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la paz Y eso haré Por tu culpa y tomaré Nomás aclárame qué dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste Si ya no me instan, ¿qué contestarás? Que me estarás rellando sabiestades Para que lo sepa lo que te sucede Que argumentarás cuando dolor de mar tengas que pagar ¡Suscríbete al canal!